¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ok, se vieron a matar y no y ninguno sabe donde vive el otro chico que tientes le voy a decir a danny que me diga no, no spamme me spameo, mib WTF qué fue a mí no se le ganó ese monte de ataque pero este wey ahí campeón que ando por un momento con el carajo ¡¿Qué es esto, monstruo?! ¡¿Qué pide?! ¡Voy a llorar! ¿Qué? ¡No! 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 ¡Ah, caray! ¡Oh, cabrón! ¡No! 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 ¡Se me cagó el material! ¡Ven! ¡Ven a 20 de vida, Javier! ¡Sí! ¡Ah, no! ¡Le hice 80! ¡No! ¡No te muestras para mi chico! ¡Se morió, por favor! ¡No! ¡No lo voy a hacer, no lo tengo! ¡Oh, oh! ¡No! ¡No! ¡Eno! ¡No! ¡No lo vivo! ¡Ni guarda, compártelo, bro! ¡Ah! ¿Qué? ¡Otra vez! ¡Sí, pedo! ¡Ahí quedo! Ahí voy Órale, me... Órale, va Uy Así es Solo entendí que tu papá te abandonó Que tu papá te abandonó Uy, encontré el kinder del javi Casi lo mató Uy, qué wey Uy, pero te vi todo El brazo X-D 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 Lo mar Ey, ¿por qué... Porque el Javier medita mi meme? Ahí sí Qué bonita paja Lloré más Te graduaste XC F para los que ocupan a entregar el certificado Sí, güey, qué pedo Madre o camote Giovanna creo que ocupaba Sí, acá de rato Chicos, saben si ya lo van a entregar Y nadie le contesta Ya sé No más Paco No más Paco Ya sé Por dos Ya sé Xbox le copia a Sony A Nintendo Nadie El Paco en un comentario De una página oficial de Xbox ¿Qué pedo? ¿De cuándo se puede hacer eso? Y el Paco Dejue Le copiaron Vamos a ponerle frenos a la baixa Se vende Se vende Te doy 200 Un zapato Y unos cigarros Para que regrese Este Paco Uff ¿Qué es ese vato? ¿Qué es ese? No, eso es todo rojo No, eso es todo rojo